La canción de Monolito Contamos que todas estas canciones van a salir un disco que ya grabamos que se llama Monolito El disco de 2014 La verdad es que ya lo habíamos grabado el año pasado, pero lo terminamos muy tarde y me obliga a sacarlo como bendición Entonces lo vamos a sacar en marzo Y eso nadie importa, así que De demasiado Se llama Porto de Sello Si puede importar Un saludo también a Imaginary Noes que es la banda Compañera de Sello Anacus Está ahí en el sonido Paniagua Y Agarro Bueno, esto es el fútbol otro año K Quisiera Quisiera Gracias por ver el video. 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 Gracias.